Bienvenidos a Kidro, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y hoy tenemos una misión porque van a desaparecer 5 cajas en 3 horas Vamos a probarlas y vamos a ver si sacamos algo antes de que desaparezcan para siempre Pero antes chicos y chicas como siempre os enseño como entrar en la pagina En la descripción tenéis un enlace que os lleva a Kidro y además a los sorteos para depositantes que todos los que tenéis en la descripción van a acabar en esta semana De hecho hay uno que solo quedan 15 participantes, otros 35 y estos dos sorteos que son los más caros tan solo 4 días por lo tanto ir rápido Y no os preocupéis que pondré más sorteos en los próximos días Y también cuando entréis en los sorteos recordaros que os aparecerá la cantidad que necesitáis depositar Y con el código BLACK en mayúsculas os dan un 10% extra en vuestro depósito Formas de pago, cripto, skins, tarjeta, Paypal, G2A, tenéis un montonazo de ellas Y vamos al lío, vamos a despedir a estas cajitas de aquí Que tengo que ser totalmente honesto, no me han dado nunca beneficio Vamos a ver si ahora que están a punto de irse, dos horitas y media quedan cuando estoy grabando este vídeo Me dan una alegría De hecho vamos a hacer una batalla de cajas con la máscara Así que este vídeo... ¡Uh! ¡Eh! ¡Hola! A que cuando desaparecen las cajas van mejor ¡Cuidado! Que hemos encontrado el bugazo de Kidro No me jodas, ¿eh? Un M4, una super bestia ahora, pero bueno ¡Oye! Recordamos que cada apertura son 20 dólares Y nos ha dado una vulcan y una hiper bestia Que por cierto, bueno aquí ya estampada De hecho está en la categoría roja más barata de todo el juego 4 dólares, ¿vale? Esta MP7 No se ha ido bien, me voy de ahí corriendo Lo que iba a deciros chicos y chicas Mientras abrimos esta caja de 14 dólares Recordáis que el martes iba a sacar el M4-1 de ese Blue Phosphor y no pude No os preocupéis, ya la tengo en mi inventario Al día siguiente pude sacarla Así que mi inventario de categoría azul Ya está prácticamente hecho Ahora solo falta el lado terror Por lo tanto nos vamos a centrar este mes en eso En tener un muy buen inventario desde el otro bando Así que hay que sacar skins que merezca la pena Y ya me diréis de qué color os gustaría que lo hiciese Podría ser verde porque hemos sacado la Glock Gamma Doppler Pero esta caja nos ha ido como peor, ¿no? La verdad es que sí Así que lo que voy a hacer es ir corriendo a la más cara 28 dólares cada caja 140 en total Y oye, si me toca una Vulcan Un cuchillardo Yo la verdad es que me iría muy contento Pero como digo Después vamos a hacer batalla De esta caja Contra 4 personas 48 dólares Espero Overlord que espabiles por tu bien, ¿eh? Venga, va Dame una alegría Esto es una estampada monumental 48 dólares Venga, va Estoy mirando al cielo porque no me lo estoy creyendo ¿Qué es esto? Entiendo por qué vas a desaparecer Si eres una rata Vamos a hacer una batalla de cajas Espero que esto mejore De hecho voy a ver si hay alguna interesante No lo parece No parece que haya ninguna de mucho valor Así que vamos a crearla nosotros Son 280 dólares Voy a hacer modo normal ¿Sabéis por qué motivo? Porque ahora me ha dado basura ¿Vale? Así que vamos a pensar Chicos y chicas Que ahora Nos va a dar Grandes cosas Recuerdo que el modo underdog es Si sacas el menor valor de la batalla Te llevas todas las skins Y el modo normal es Quien se lleve más Así que vamos al lío Chicos y chicas De momento 50 pavos Por ahí 53 Y a nosotros 17 dólares Por favor, ¿eh? Me debes mucho dinero Y esta va a ser La despedida De estas cajas ¿Vale? Así que Bueno, vamos a ver Cómo va la cosa Nos da Ahora una Aquamarina Son 127 dólares Batalla de 280 dólares Cada uno, ¿eh? Lo cual es Bastante dinero De momento Vamos bien Pero Esta caja No estoy viendo Que esté dando Cosas que digas Wow, ¿no? Ha dado alguna Aquamarina Vale 50 dólares Pero poco más, tío Mira Ahora ese se ha hinchado Ah, no 29 dólares Es que depende del estado Si te hinchas o no Venga, por favor Así mofa el tercero Nos saca bastante dinero De hecho diría que 50 dólares Necesitamos un hit guapo 50 dólares ahora Se lo va a llevar el tercero, chicos Nos saca 100 dólares No me lo creo No me lo creo Colorín colorado Le hemos peleado Por cierto, el cuarto También va de puta madre Vamos a ver Que nos da ahora Nada Uy, el cuarto ¿Se lo va a llevar el cuarto? Pues no Se lo ha llevado por Un dólar el tercero 840 dólares Fuck, tío Fuck Oye He visto que han metido Cajas nuevas Iba a hacer una cosa No os voy a engañar Las iba a abrir El sábado Pero voy a meterme Una pequeña calentada Para ver Un poquito Cómo van Una pequeña miradita A ver si las nuevas cajas Son mejores Que estas últimas ¿Vale? De momento Estampada Catedralicia Por favor Holly Dame una alegría Una fulich ¿What? Que nos hemos Casi Vale Esto como digo Es Una pequeña Toma de contacto 250 dólares Por cierto De lo que quiero hacer El sábado Bueno Creo que bien ¿No? Hemos perdido Pero Ni tan mal Las skins Son muy bonitas En esta caja Frostbinder Se llama ¿Ok? Ya puede ser Muy buen estado Esta 87 Aquí hemos perdido Pero Esta caja Tiene skins Muy guapas ¿Eh? Vamos a darle Un último intento Y nos vamos A los upgrades La temuka En muy mal estado Esta Esta caja Me da la sensación Que es chicos y chicas Una caja Que dependemos mucho De los estados Venga voy a abrir Cuatro más Me estoy calentando Con esa gel La más cara Ya sabéis que Me encanta Tío Me encanta Creo que ni tan mal He abierto cuatro ¿No? 87 716 Hemos ganado Aquí Perfecto Perfecto Ok chicos Pues vamos a La actualización No hemos sacado Ningún cuchillo Si no recuerdo mal Así que vamos A probar suerte Y necesitamos Como digo Armas del bando terror La fuel injector Por ahí En minimal wear 500 pavos Verge nosotros La hydroponic También estaría bien Una case hard La fuel injector Ojito 500 dólares Chicos Vamos a darle caña Venga va 60% Venga vamos a intentar Arriesgarnos un poquito Y lo conseguimos Chicos y chicas Ok Vale Hemos ganado aquí 150 pavos Y ahora He dicho cuchillo Y me he calentado Abriendo otras cosas Un estileto A lo mejor Un bayoneta Un estileto Venga va Solo voy a hacer Un upgrade Vale Así que esto puede ser Estampada Le voy a meter así Venga por favor No Decidme en los comentarios ¿Qué hacemos? Porque me he rayado Me he rayado mucho Con esto que acaba de pasar Sacamos un Me he rayado mucho Me he rayado mucho Hostia No me lo esperaba Como he palmado eso Fuck Ya me diréis en los comentarios Como hacemos El bando terror Quiero que me digáis Muchos Y los más votados Será el inventario Que creemos Para el otro bando Vale Así que Chicos y chicas Como siempre Enlace en la descripción Y nos vemos Esta tarde Con otro vídeo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao I'll do it again Add it up Add it up Bankroll Euro Peso Add it up I'm just on me Everything is on me Oh you matter what